En este día salió una nueva comparación de parte mía porque yo vengo caminando y me encuentro una persona que muchos creen que está loca, en la calle. Entonces todo el mundo ve a esa persona diferente, pero si los locos fuéramos nosotros y esa persona no, entonces ¿a quién se le crea? Yo a alguien que bajó desde un principio y dijo, él es loco y tú eres sano, tú eres sano y él es loco. Se harán sentir en el centro de la diversidad cultural en Los Rosales a las 3 de la tarde cuando la agrupación Magia Caribeña, el ciclo de conciertos desde Las Rivas presentará a las 5 de la tarde la agrupación Guatireña 1, 2, 3 y fuera. Cita es a partir de las 3 de la tarde. Son las 12, 15 minutos. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día, ya estamos con nuestro entrevistado y está hoy aquí, él es Javier Castro, director de la película El Juego Final. Bienvenido. Agradecido por esta invitación para poder contarle a las personas lo que trata, pues, un poco de lo que trata esta película, este estilo de cine cineguerrilla que se está haciendo ahorita, pero tratando de llevar un mensaje de prevención. Qué bueno. El Juego Final, ¿era el título que le tenían desde un principio de la película o pasó por varios títulos? Yo nací de un día caminando por una barriada caraqueña en Propatria, vení analizando el título porque escribí la película y no le tenía el título. Y me acordé, pues, porque es una película que te habla sobre lo que es una persona, un delincuente, un adicto y su recuperación y un juego de básquet. Para mí tiene mucha connotación que una persona, un delincuente, un adicto juega con su vida todos los días y la película tiene un juego de básquet. Entonces, cuando ellos deciden cambiar su vida, juegan el juego final. Nosotros no andamos en delincuencia ni en nada de eso, papá, ya nosotros somos deportistas. Sí, está así. Estamos practicando básquet, vamos a básquet. Claro. ¿Está claro? Juego. ¿Quién se une? Claro, vamos a ganar. Plomo. Ay, el piño, piño, decís que es. ¿Cuál? 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 Que es una sorpresa que a través de la misma película se invite y se visibilice el trabajo de una misión. La anécdota más particular es que nace dentro de un centro de rehabilitación, la película. Ah, ok. La película fue escrita dentro de un centro de rehabilitación de la misión Negripólita cuando yo estaba en tratamiento de la misión Negripólita. Yo soy rehabilitado y gracias a Dios un logro de la revolución. Y bueno, ese fue como cuando tú te gradúas de bachiller que quieres pintar tus pupitres en la escuela para poder dejar un ligado en tu escuela. Yo decidí hacer una película para poder dejársela a la misión Negripólita como agradecimiento. Estamos acá en el estudio y tenemos nada más y nada menos que el protagonista de este corte y reporte, Javier Castro. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, agradecido por estar aquí, invitado a este gran programa. Mira, Javier es cineasta por voluntad propia, además lo ha estudiado, pero porque se puso las pilas desde la misión Negripólita, porque además es rehabilitado a la misión Negripólita, y ha hecho nada más y nada menos que dos películas. ¿Cuánta gente que estudia cine no ha hecho? Ni siquiera hay una publicidad cortita. ¿Cómo llega Javier de la misión Negripólita a ser cineasta? Bueno, mira, son tres, ¿oíste? ¿Son tres películas? Sí, son tres. Ah, bueno, es que no estoy contando la última, que esa... Allá vamos. Bueno, mira, yo antes de caer en el mundo donde estuve por un gran tiempo, estudié teatro, y bueno, estando en la misión Negripólita, tuve un contacto con el cine a través de un taller de cine del Senat, que el laboratorio del cine imparte unos talleres que se llamaba Cine en Curso, y fue una semana, me costó mucho salir del centro de rehabilitación, conseguir el permiso, porque yo era un ciudadano en atención, entonces no había la confianza de que pensaban que yo podía recaer y todo esto, hasta que logré ganarme la confianza del director del centro y me dijo, bueno, anda y haz tu taller. Y mira, eso fue un impacto entre el tratamiento y lo que fue el taller de cine, marcaron mi vida y me pasaron el chip, como digo yo siempre, y ahí me enamoré del cine, y quise contar historias que tuvieran una realidad, pero que también tuvieran un ejemplo y un sentido de lucha, como lo narra el juego final, como nos narra la primera película que se llamó Otra Oportunidad. Mira, nosotros estamos ya casi que empezamos por el final, yo quiero que nos cuentes cómo es que tú llegas a la misión Negra Hipólita y cómo cambia tu vida, porque tengo entendido que estabas en otros centros de rehabilitación anteriormente, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, yo estuve en contacto con cuatro centros de rehabilitación aparte, pero no era... ¿Cuál es la diferencia con el Negra Hipólita? Mira, bueno, el Negra Hipólita tiene un tratamiento súper buenísimo, tiene tratamiento psicológico, trabajo social, hay un tratamiento humano, los trabajadores son ángeles, como yo siempre, cuando me hablo de ellos, digo que son unos ángeles que Dios puso ahí porque la gente y estos panas se la calan, pues se aguantan que todos los días trabaja con un tipo de personas como yo, que somos adictos, que tenemos un carácter muy fuerte, que a veces los insultamos, y estos panas están ahí para ayudar, para dar su amor, como lo dice el eslogan de tu amor, es tu mejor refugio, como lo dice el eslogan de la misión Negra Hipólita. ¿Y cómo fue, Javier, que tú llegaste hasta la Negra Hipólita? Bueno, mira, la Negra... ¿Llegaste o te llegaron? ¿Cómo fue el movimiento? Bueno, este, yo llegué, este, yo estaba por Valencia, por el estado Carabó, y estaba perdido, pues, en las calles, hasta que un día, bueno, decidí venirme a Caracas y no precisamente a Negra Hipólita, sino regresaban de mi familia de nuevo, que bastante daño le había hecho a mi madre, a mis hermanos y todo esto, porque no podía, pues, todo el tiempo recaía, no tenía una constancia en los tratamientos y de verdad, ese día llegué con la intención de que me hubieran a la puerta y hoy doy gracias a Dios que no me la abrieron, porque no estuviera aquí hablando contigo, estuviera en otra situación, porque esa es la cuestión del adicto, la manipulación. Y en ese momento yo lo que quería era llegar a manipular para llegar otra vez y volver y seguir en lo mismo. Y aquí también no solamente te tratan a ti, también es un problema familiar, tengo entendido, ¿no? Sí. O sea, la familia también interviene de manera directa en la rehabilitación de... Bueno, la familia se vuelve, este, co-dependiente. Las familias también tienen el mismo problema del adicto en una co-dependencia y la misión Negripólita le da un servicio, hay terapias familiares, hay terapias grupales, terapias con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con la persona que te ha llamado. ¿Cómo le retribuyes tú todo esto a la Negripólita? Bueno, mira, yo de la Negripólita, donde me paro, hablo de la misión Negripólita. Yo hace mucho, tuve la oportunidad de hacer una gira nacional con el presidente del Senado y esa institución que me ha brindado la mano de una manera excelente a través de mis películas. Y estuvimos como en 23 estados, y en los 23 estados, antes de yo hablar de cine, hablar de cine guerrilla, hablar de la red popular de cine, hablaba de la misión Negripólita y echaba mi historia de vida y le decía a la gente que sí se puede porque hay una misión que nos está ayudando. Mira, antes de hablar del cine guerrilla y de lo que estás haciendo y de las pelis, nosotros vamos a ver un video. ¿Tenemos el video listo? Vamos a ver el video que tenemos preparado a producción. Hola, ¿quién habla? ¿Virginia qué? ¿Cómo estás tú, Virginia? Cuéntame. ¿Estoy aquí en Oqueima? Pues no, estoy aquí grabando un documental. ¿Qué te pasa? No pienses mal. Están grabando el documental de mi vida. Bueno, me llegué a Oqueima, a Oqueima, pues, lugar donde habitan los seres de luz, centro de rehabilitación de la misión Negripólita. Llegué el día 8 de mayo del 2009. Este centro de rehabilitación me abrió sus puertas desde el mismo día que llegué. Yo, sinceramente, venía con muchos problemas, arrastrando muchos problemas de adicción a las drogas y mi intención real no era permanecer aquí mucho tiempo. Cuando tú entras a la misión, ¿creías en que sí te podías recuperar, en que sí...? Sinceramente, no. Sinceramente, yo había pasado por cuatro procesos... ¿Intentos? En centros de rehabilitación cristianos. Ajá. Este, y centros que no, no, no... Me ayudaron mucho en lo espiritual, pero el verdadero problema era más de terapia. Ahorita nosotros tenemos un colectivo que se llama Construcción de la Nueva Vida, que es que buscamos a todas esas personas en Venezuela y que se han rehabilitado, han salido de las cárceles y quieren tener un nuevo camino y llevarlo a lo... incursionarlo en lo político y social. Este tema en particular es... Bueno, si yo, bueno, si no le hice el otro cuento, yo, yo, yo... Yo recogí a lata. Yo vivía en un estacionamiento en Valencia. Caminaba por las autopistas. Lo tenía yo como 17 años, más o menos. Me tocó trabajar en una feria de San José y en el parque de atracciones del complejo ferial de San Jacinto en Maracay. Falsifiqué la cédula. Llegué al tal de cambiarle un número de la copia de la cédula para que me pudieran dar el trabajo. No era legal en mi trabajo tampoco porque me rebuscaba guardando los tickets, no los picaba, me los metía en el bolsillo, después sacaba los tickets. En muchos casos me iba a pagar donde yo vivía y se los regalaba a la gente allá, a los chamitos. Si no salía a los vendedores hamburguesas y todo eso, y le decían a mí, ya está la feria, damos los tickets y dame comida y todo esto. Y es como que... Como que... Era una rutina, pues. Era una rutina que es como... Como la... Como la rueda, pues. Sube y baja, sube y baja. Y esa era mi vida como... Como ese parque de diversión, pues. Un momento de alegría, que es el momento que te da la droga. Pero en un abrir y cerrar de ojo ya esa sensación se pasa y lo que queda es un parque vacío, que es la vida que... Que tiene el drogadicto, el adicto. Hay muchas cosas con las que te puede divertir, pero no puedes accesar porque ya está todo apagado. Es decir, si no tienes el ticket, que es la droga, no te puedes montar ninguno de los aparatos. Continuamos acá en estudio conversando con el protagonista de ese documental, con Javier Castro. Javier, yo te pregunto, ¿es el cine actualmente tu nueva droga? Podríamos decirlo, utilizando la metáfora. Claro, este, yo sí. Sí, y ese mismo concepto se lo dije yo a un profesor en la Escuela de Cuba, un profesor de guión cinematográfico, y me dijo, nunca digas eso. ¿Por qué? Pero, no, nunca me dio la explicación. Y yo le dije, no, es que es así. Porque no es que me dan bajones cuando no tengo el cine, pero todo el tiempo doy gracias a Dios que el cine hoy día me mantiene tan ocupado que no me da oportunidad de pensar en otra cosa, más que en escribir, en planear qué es lo que voy a hacer el día de mañana, o a quién le voy a hablar de cine, o a quién le voy a hablar de Negripólita, o con qué pana voy a aconsejar. Y es una tarea que, de verdad, hoy día es muy agradecido porque no me da tiempo de nada. Mira, ¿qué es eso del cine guerrilla? Explícanos más o menos en qué se diferencia de otras maneras de hacer cine. Bueno, mira, el cine guerrilla es cine. Es cine. Es cine. Aquí en Venezuela dicen que hay cine pobre, cine guerrilla, cine bajo presupuesto, cine comunitario. Es cine. Porque el cine maneja un mismo lenguaje, que es un lenguaje cinematográfico. Pero, a diferencia de que el cine guerrilla se soporta directamente un formato digital, y además los esquemas de producción cambian al cine convencional como se conoce, que puedes producir una película con gran cantidad de dinero, pero en el cine guerrilla tratas de trabajar con tus pana. Ok. Tratas de hacer enlaces. Es bajo presupuesto. Claro, y tratas de hacer enlaces con los ministerios, con los pana que tienen algún carro, con los pana que son actores, y les preguntas y les ofreces, y ellos terminan colaborándote porque es una gran idea que tienes en tu guión, y bueno, y terminas involucrando a la comunidad, que te presten las casas, a tu familia, a todo este tipo de personas. Mira, este, antes, ya va a ser un momento de irnos a un corte, pero me gustaría que, antes de hacer referencia a los temas de actualidad, a un tema en específico, que es este viceministerio de la felicidad, del cual algunos venezolanos, por el chiste fácil, nos hemos reído, pero no del contenido en sí de la suprema felicidad, sino del nombre. Antes de hacer referencia a esto, me gustaría que hablaras un poco de las películas, para invitar también a la gente de a pie a que vea el cine guerrilla, el cine de los mochillos. Bueno, mira, este, bueno, yo invito a la gente que vea cine venezolano, que vea cine, que visite la sala de cine. Hoy día, llevamos más de dos millones de espectadores este año, y el año que viene, este, estreno mi primera película en cine, que es Game Over, que es la que vamos a hablar después, pero los invito a que sigan viendo cine venezolano, tenemos muy buenas películas, tenemos muy buenas proyecciones, el cine venezolano ya pasó de ser un género, a tener géneros dentro del cine venezolano, y eso es muy bueno para nuestro cine. Tienes una película que se llama Game Over, Game Over, que habla también de la crítica mediática, pero esta vez a los videojuegos, a los videojuegos violentos. ¿Por qué Game Over? ¿Por qué en inglés? En inglés porque causa ese impacto, esa pregunta de entre las personas que quiero causar, es porque la última palabra que te sale en un videojuego, cuando pierdes, es Game Over, y te sale en inglés. En inglés, ¿no? Y la mayoría de nuestros juegos bélicos, nuestros juegos violentos, vienen del norte, y nos los traen acá, y allá se entrenan los chamitos desde pequeños, a que maten y maten, y hay una pregunta muy clara, los niños que juegan videojuegos violentos, al llegar a los 18 años, dime tú cuántos muertos tienen encima. Sí. Miles, porque no es la acción, sino es la intención, ¿me entienden? Entonces ya esos niños tienen en su mente la destrucción, el querer ganar, mientras más robas, mientras más matas, en un videojuego, más puntos tienen. ¿Esta es una película preventiva? Sí, es cine preventivo. ¿Cuándo sale esta película? Mira, si Dios quiere, a mediados del 2014, está en las salas comerciales del país, y dirigida directamente, no a los chamos, porque es una película que tiene cierta carga, de ficción violencia, es dirigida a los padres, para sentar a los padres en la butaca, y confrontarlo, y decirle, ¿por qué le compras ese videojuego a tu hijo? Mira, estamos hablando de la violencia, estamos hablando de géneros que, en el cine venezolano, también son repetitivos, mucha gente critica, que se habla del tema policial, el malandraje, etcétera, y hay un montón de referencias internacionales, hacia Venezuela, respecto a este tema, pero vamos a hablar, de la suprema felicidad, eso como concepto, ¿cómo se inserta allí, este tema que tú estás tratando? ¿Cómo hacer reflexión, desde el cine, y desde la misión negra y pólita, para este tema? Bueno, mira, hay una respuesta muy sencilla, en estos días, este compañero, o ciudadano, como se le nombre, le dé más, dio unas declaraciones a la BBC, y burlándose prácticamente, del viceministerio, nuevo creado, pero, ¿por qué se burlan? Porque ellos, en la Cuarta República, personas como yo, que alguna vez, estuvieron en las calles, nos aplicaban, la ley de vagos y maleantes, nos mandaban para el Dorado, o si no, nos desaparecían, entonces, sin saber que el día, el día después, o años después, esa persona, que ellos desaparecían, pudo haber sido un cineasta, pudo haber sido, un diputado, pudo haber sido, un alcalde, entonces, a ellos lo que les interesaba, era meterse, la mano en el bolsillo, sacarse los reales de este, y metérselo para el otro. Mira, hablando del Edesma, mañana se cumple, un año más, el allanamiento, que practicase, la Universidad Central, de Venezuela, además, están cínicos, atacan los estudiantes, salen televisión, dicen que son unos vagos, que hay que atacarlos, que es justificando el ataque, y ahorita, nada más y nada menos, que es el alcalde mayor, y quiere, ser reelecto, por ahí tenemos, un cazavampiro, atento, bueno, Javier, muchas gracias, por compartir con nosotros, esta noche. Agradecido con ustedes, y bueno, también recordando, que mañana se cumple, un año más de punto fijo, también, además, acto de punto fijo, bicho, ajo, tenemos que poner, no, bueno, iremos a poner, sellario de ajo, y bueno, iremos con rosarios en la mano, para que no nos caigan estos tipos. El rosario en la mano es este, ¿no? Claro. Este es corte y reporte, con Javier Castro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.